hola a todos los amigos de youtube les habla josé martínez de djjose master y bueno aquí en este vídeo será acerca de este unboxing de este bajo bueno es mi tercer bajo la marca rcf modelo 708 as2 mk2 es la versión número 2 de este bajo que salió hace años bueno hace pocos años es de 700 watts rms 1.400 watts pico una bocina de 18 pulgadas con una bobina de 3 pulgadas y es un estilo bass reflex que es un frontal y con una spl de hasta 133 decibeles hasta no es exacto vamos a abrirlo como dije va a ser mi tercer bajo voy por 4 y por otros más con las cajas es una caja bastante grande y bueno vamos a abrirlo tiene grapas bastante fuertes y bueno aquí está aca con su hoyo para poner su poste y bueno salto otra cosa, vamos a ver que mas viene y bueno no tengo un tripio para poner la camara pero asi se ve, aqui podemos tener lo que tiene dentro es su certificado de garantia que es genuino, 2 años de garantia, su tole de alimentacion, el corriente es un ISC de 14 de calibre 14, vamos a ver la parte de atras, vamos a ver la parte de atras, completamente nuevo, esto va a ser mi tercer cajon, vamos vamos a ver aca, tiene su salida y entrada XLR, su filtro de crossover de 110 y 80 hz, una fase de 0 a 180 grados y su salida in-cout para la negociación. Y bueno lo que sigue son este, su toma de donde va conectado, un ISC y su botón interruptor, como pueden ver es un cajon bastante grande, tiene un gran sonido, vamos a ver que mas y aqui si se ve de frente, y bueno después voy a hacer otra prueba de sonido con estos tres, porque este sábado voy a tocar, voy a ir a una fiesta cerca de mi casa, y hay que ir en algo pequeño que voy a llevar estos dos, no lo voy a subir mucho porque es bastante sonido para este lugar, hoy sobra, asi que bueno, para la otra semana será la prueba de sonido.